Universidades públicas versus universidades privadas. Este capítulo es un capítulo especial porque no es posible o sorprendentemente hay 97 universidades entre públicas y privadas en este país. Hace 100 años no había ni la quinta parte ni la décima parte. Hoy en Dudes Eternas vamos a hablar sobre universidades públicas y privadas, sus diferencias, sus similitudes, qué tienen en positivo, qué tienen en negativo cada uno. Curiosamente estos tres senadores vienen de universidades diferentes. Chicos, ¿qué tal? ¿De qué universidad vienen? Yo sé que cada uno tiene un letrero genial de su universidad. Bienvenidos. Comenzamos este podcast. Gente, qué triste. Villarreal. Yo vivo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La única universidad que tiene un logotipo que es la Estela de Raimondi. Y creo que la letra la han hecho con Ariel 12. Deben mejorar el escudo y votar a todos esos burócratas de miércoles que te demoran el cartón de miércoles. Fuera esa es una buena universidad. Señor Yofranco Areño. Bueno, yo estoy aquí con el logo antiguo que ha impreso el señor Zabaleta. Este es el logo antiguo de la Universidad de Lima. Ahora es cinturama, ¿no? Ahora no estoy autorizado para hablar de eso. Se puede venir una funada. Pero esto de aquí es mi alma mater y yo siento que tengo, como diría Alejandro Sanz, el corazón partido, ¿no? Porque si bien es cierto que mi alma mater es la Universidad de Lima, la maestría la hice en la PUM. Así que tengo, digamos así, lo mejor de ambos mundos. Así que hablemos a propósito de universidades. Claro, lo que pasa es que también la universidad creo que te agarra como el pollito que sale de su cascarón, ¿no? Es como que el colegio sí hay un refugio. Justamente yo pienso que este capítulo converso muy bien con el de la escuela porque sí hay una diferencia, ¿no? Digamos abismal de la etapa escolar y la etapa universitaria, ¿no? La verdad es que la universitaria, digamos, para quienes no dependen económicamente de sus padres, sí depende de ti mismo prácticamente, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, ¿no? Es radicalmente distinto porque en el colegio hasta cierto punto, y eso es cierto, ¿eh? Hasta cierto punto tú sientes que tú le importas a tus profesores, ¿no? Mal que bien, algo le importa. En la universidad no le importa, es un carajo, o sea, nada, nada. O sea, tú puedes jalar así, no te hicieron nada. Solamente cuando vas a recoger tus notas ya te enteras que te han retirado el curso y una cosa así. Entonces, es, vamos a poner como un primer encuentro, un filtro, ¿no? Una especie de filtro en el tema de qué tanto cambia tu vida, ¿no? Cuando ingresas a una universidad. Pero hay algo que también me gustaría poner aquí, en la mesa, que es, creo que la primera gran diferencia entre universidades nacionales y particulares, el examen de admisión. Bueno. Yo entré por tercio superior en su momento, que está hablando del 2007 para el 2008, y debo decir que me costó adaptarme a la universidad. Había una opción para poder hacer pre, y en esa pre, de pronto ir conociendo cómo era el ambiente universitario. Mis papás no quisieron meterme a la pre, prefirieron que terminara el inglés, o sea, porque en ese momento... ¿La mente es inglés? Claro, terminé inglés avanzado. Of course, my horse. Inglés británico, sir. Ah, chucha. Inglés británico, so. O sea, así, alargando las O. Para entender Harry Potter. Claro, definitivamente. Esa era la utilidad real, ¿no? Porque en realidad, entrar a la universidad significó para mí, en principio, romper 11 años de educación en el mismo colegio. Yo empecé en claretiano, terminé en claretiano. Ay, miércoles. No puedo decir que hice muchos amigos, porque tenía tres o cuatro, que al final, ahora ni siquiera los veo. O sea, esa cuestión de tus amigos del colegio son tus amigos para toda la vida, no necesariamente es cierto. Pero sí fue encontrarme con chicos que parecían conocerse de toda la vida. Uf. ¿Tú elegiste tu universidad? Ahí viene el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Es una historia bien curiosa. A ver, a ver. Mi vieja era gerenta de recursos humanos en una transnacional farmacéutica. Y toda su vida trabajó ahí. Entonces, la idea de éxito que tiene una gerenta de recursos humanos era la que llegaban a través de los currículums que ella revisaba junto con sus asistentes y asistentas personales. Entonces, mi mamá lo que dijo es, tienes que estudiar una carrera que dé plata en una universidad que más o menos sea la que buscan las empresas afines. A la mierda. Y me metieron a marketing. Yo entré a la de Lima para estudiar marketing y en ese momento era la primera promoción de marketing. O sea, porque la facultad de marketing se inaugura justo en el 2008. Yo era la primera promoción. Y claro, nadie me dijo, porque mi mamá me la vendió bonito y yo en ese momento inocentemente pequé en el exceso de creer que se trataba de marketing orientado a la publicidad, que iba a ser creativo, y cerrar mis ideas. Ah, ya tú pensabas que ibas a ser este pelado que escribe... Y menos. Incluso yo creía que iba a ser como Darwin, pues no, de hechizada que tenía ahí y que hablaba con Larry y que diseñaba sus cosas. Y no, pues me enseñaron matemática estadística, matemática básica. O sea, derivadas, integrales. Y me acuerdo, yo el primer día estaba aterrado cuando el profesor empezó a explicar en la pizarra mi matemática en el colegio. Yo había sido un pésimo estudiante de matemática y dije que no me llame, que no me llame la pizarra, que no me llame. Y yo estaba salvado porque Ereña está al medio. Ah, verdad, sí. Por ahí, ¿no? Y este HDP, lo primero, Ereña. Mira, nosotros estamos salvados porque yo soy Chambi y yo estoy al inicio y... No, nosotros estamos fregados, digo. Porque yo soy Chambi y soy al inicio y Sabalera está al final. Y cuando el profesor llama, siempre chapa uno de arriba y uno de abajo. Entonces nosotros estamos... Tú eres el salvado y aún así te llamaron. Y me llamaron y hice el papelón de mi vida. ¿Fue sencillo ingresar para ti? No, porque yo ya había venido teniendo como que buenas notas en el colegio. Entonces era mantener. Y ¿sabes qué? La competencia se hizo más carnívoro en quinto de media. En quinto de media es como que los alumnos que nunca habían estado en tercio, ahora sí se metieron a pelear en el pelotón para poder llegar a puestos que le permitiesen postular a universidades. Que ya se había abierto el tema de postular por tercio. Y debo decirlo, en mi caso particular sí me hizo daño ingresar por tercio. Porque no tuve una adaptación previa a lo que iba a ser... O sea, tú no has pasado por ese entrenamiento previo de lo que es prepararse para la universidad. No, que yo sí pienso que es importante. A ver, nosotros sí hemos tenido una vida distinta, ¿sí o no? Para seguir respondiendo a la pregunta del examen de admisión. Eso quería justo que hagas. Yo recuerdo que en mis épocas, o sea, en mis épocas se hablaba mucho de que algo así, ¿no? Si no ingresabas a la uni, postulabas a San Marcos. Dilo, dilo, dilo. Ingresabas a San Marcos, ingresabas a la Villarreal. ¿Ese fue tu caso, Merlin? Maldito, te odio. Perdón, perdón, pero me da curiosidad saberlo. Desde ahí ya me desuscribo de Historia del Perú. No, no, fue mi caso definitivamente. De hecho, mi primera gran opción fue entrar a... Ingeniería ambiental, ¿no? En la uni. ¿Qué? ¿A la uni? No, no. Hoy sí, también no. En algún momento se me ocurrió la idea de estudiar ingeniería de sistemas. Pero yo soy una basura de matemática. Yo me quedé en numeración en aritmética. Ahí no pasé. Y de ahí dije, no, no estoy hecho para eso. Después ya quise estudiar Historia. Hubo un interludio de estudiar cosas raras como comunicación o psicología, ¿ya? De ahí dije, no, lo que me gusta es la Historia, ¿no? ¿Y ahora dónde? Obviamente querías estar en la Universidad de Basada. Y dije, no, quiero estar en la Universidad, ¿no? De la San Marcos, ¿no? Sobrevalorada. De Canadá, América. Sobrevalorada. No, no, no. Universidad del Perú. Mayor. La única mayor. ¿Ya puedo continuar esa valeta? Perdón, perdón. Listo. Por favor, señor. Gente de la Villarral, entiéndalo acá. Entiéndalo acá al hombre. Entonces, ya pues, yo digo, voy a postular. Y yo soy salado para postular. Porque en ese año, no sé si te acordarás tú, Kevin. Ah, no. Tú estabas comiendo témpera. No, en el año 2009, 2008, 2009, había, había. No, estaba jalando újulo, weón ahí, ¿no? Había un examen de admisión que era de cuatro cursos o cinco cursos. O sea, no tenías que estudiar todo. Solamente estudiás cuatro o cinco cursos de acuerdo a tu carrera. Yo soy de la generación salada que a última hora le añadieron dos cursos más. Me añadieron biología. Y no me acuerdo qué otro curso más añadieron a mi bloque. Y yo no sabía absolutamente nada. Puta, sí. Pero no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Y así me fui al examen de admisión de San Marcos. Laca, totalmente laca. Fue un desastre. Y de ahí, mi madre me dice, intenten la Villarreal. Yo, en ese momento, todavía no lo había considerado. Pero sí sabía que la carrera existía en la Villa. ¿No tenías familiares de la Villa? No, no, yo soy la primera, a ver, no, 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 pero la primera, de parte de papá ya tenemos, de parte de papá tengo ya algunos primos que han ingresado a la universidad antes que yo, pero de parte de papá creo que soy el primero, el primero a entrar a la universidad. Y, pucha, postulo a la Villa e ingreso. Y yo la clásica, ¿no? La clásica, la clásica de la presión, ¿no? Postulo a Villa, estudia mientras te preparas para San Marcos. La clásica, ¿no? Pero yo sí me quedé, porque debo decir que me gustó, me gustó. O sea, fue de la Villa, fue una experiencia chévere. No voy a decir que es la mejor universidad del mundo, ¿verdad? Porque sí tiene varios problemas. Entre ellos su burocracia, malditos, renuncian. Entonces, es que no saben el tremendo problema que es sacar un papel de esa universidad. Es horrible. Al menos en mi facultad lo era, no sé si será ahora. Pero este tema de la burocracia no es un tema ya, creo que, nacional. O sea, que para cualquier cosa, en cualquier tipo de institución pública, te piden una serie de requisitos y te derivan una ventanilla, otra, otra. Sí, pero en la vida real esta burocracia es especialmente jodida, porque muchos están por ahí por muchos amiguitos. Ah, ok. Por ahí va. Pero, mira, yo me siento identificado, amigos, y quisiera darles un abrazo a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias por salirme de terapia. Te banco, te banco. Que es que no solamente yo tuve un examen injusto de admisión. Justo lo que les decía en la mañana del chat. Jorge Basadre le hicieron la misma hueva en San Marcos. Mira, tiene esa costumbre de tu universidad. Espérate, porque no va a haber el CPP o el INSEL que te diga, ¿te estás comparando con Basadre? No, no, estoy comparándome con la mala suerte de Basadre. Entonces, tengo acá en el libro de la vida y la historia de Jorge Basadre, ya saben que los libros que utilizamos los puedes encontrar en la plataforma de Busca Libre. Todavía falta para la policía, pero vamos a encontrarlos ahí en la plataforma de Busca Libre. En la vida y la historia, Basadre cuenta que cuando él postula a la Universidad de Ciudad Mayor de San Marcos, le toman un examen de admisión. En ese tiempo era por entrevista, ¿no? No era para marcar y toda la vaina, ¿no? Entonces, eh... El micrófono... ¿Ah? El micrófono de frente. ¿Aquí? Era para el mamá. Ay, chicha. Ya, seguimos. Pero ahí lo cortan, ahí lo cortan. Ya, Basadre cuenta de que cuando él postuló, le preguntaron, la persona que le entrevistó, le preguntaron cosas referentes a la revolución de 1848 y eso no estaba en la currícula, o sea, no estaba, perdón, en el temario, ¿no? Y Basadre dijo que no sabía ni miércoles, ¿no? Y al final Basadre esperaba una nota desaprobatoria, pero ingresó, al final ingresó. Y curiosamente, este librito de acá sí lo recomiendo bastante porque desnuda mucho al Basadre humano. ¿Por qué? Porque Basadre te cuenta también exactamente lo que Kevin dijo al inicio. Tú entras a la universidad y es otro mundo, es otro universo totalmente distinto en el que la crueldad comienza... Tú comienzas a sentir la crueldad del mundo ahí en la universidad, en el sentido en que ya estás solo, totalmente solo. En el colegio al menos tenías tu tutor, tu profesor que te orientaba. En la universidad estás totalmente solo, entonces entras a un nuevo nivel. Saboreta. Hay una estadística que tiene el Ministerio de Educación y va a lo siguiente, justamente con la pregunta que hizo Merlín. ¿Qué tan fácil o difícil es ingresar a una universidad público-privada? De hecho, como la gente puede deducir, es más fácil ingresar a una universidad privada. El dato es el siguiente, de cada 10 postulantes a una universidad pública, solo ingresan 2. En cambio, de cada 10 que postulan a una privada, entran 7. Eso para tener en cuenta. Y eso es un dato de junio del 2023, por cierto. Para mí sí fue complicado ingresar a San Marcos. ¿Tú crees que esa es la primera Kevin? No, no, no. Creo que la tercera incluso. Ah, 3. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que, claro, es como que el primer examen es como... El primer examen es... Porque te empujan a la piscina. O sea, para que te choques, ¿no? Para que conozcas. No, para que te choques con lo complicado que puede ser. Esa es la de Bompi, ¿no? Para el otro año será. Sí, no, incluso... ¿Tu academia te recibió con orquesta afuera también? Seguro que sí. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué? ¿Te ponían orquesta cuando ingresabas? No, es que... Ese es el problema del no conero. No, lo que pasa es que sí. Es el problema del no conero. En UNI San Marcos, y por lo menos en San Marcos yo puedo dar testimonio, hay todo un show afuera. O sea, Humberto Eco llega a un examen de licencia seguro loco, por todas las referencias que hay afuera. O sea, las academias obviamente quieren que sus postulantes ingresen porque eso es publicidad posterior. Llevan pues muñecos, banda, orquesta, y graban pues cómo entran sus postulantes. ¡Ah, entran nuestros campeones! Pero es una presión, ¿no? Es una presión de mierda. No hagan eso, academias de mierda. No hagan eso, weón. Porque la gente entra chévere y sale deprimida porque dicen, me han hecho todo eso por las puras, ¿no? Es bien jodido, weón, es bien jodido. Pero debería haber, no sé si habrá un estudio acerca de eso, debería existir, ¿ah? Acerca de todo ese universo que hay, todo ese festival que se convierte en el examen de admisión. Festival entre comillas, porque es una desgracia. Aquí hay una cuestión ya sociológica y tiene que ver con este libro que es de Bruno Betringham que se llama Aprender a Leer. En combinación con Karen Celan que está, ¿en dónde, Merlín? Pues nada más ni nada menos que en Busca Libre. Gracias por darme el pase. Busca Libre tiene el catálogo de libros más grande de toda América y también hace envíos a todo, todo el Perú. Así que no te quedes sin tus libros, los libros que tenemos aquí en Dudas Eternas los puedes encontrar en Busca Libre. Ya sabes, envíos a nivel nacional y también verifica siempre sus promociones en su página porque tienen descuentos y una serie de cosas random. Así que revisa Busca Libre y gracias a Busca Libre por ser patrocinio del canal y por permitir que Kevin Sabaleta cada día entrene mejor su arte de manipular ese tipo de banners. No, lo que pasa es que estaba haciendo una referencia al Joker, ¿te acuerdas cuando el Joker de... ¿Van en las escaleras? No, no, cuando los chivolos lo agarran con patadas. Claro, claro, lo que pasa es que en Estados Unidos sí es muy común hacer como publicidad así, ¿no? Como que es un payasito él y está haciendo sus piruetas y está dando vuelta a su letrero, etc. Y hablando de estos primeros pasos justamente, en Aprender a Leer, Bruno Bettelheim señala lo siguiente. Hay dos momentos en los cuales un ser humano tiene la presión social puesta en él de una manera casi exhaustiva y diría aplastante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dice, cuando los padres ven que su hijo o que su hija empieza a leer, celebran el hecho como si se tratara el ingreso por fin al mundo pensante. Ajá. ¿Ok? Sí. Ese logro no se vuelve a festejar después cuando ya se convierten en lectores de otro tipo de lectura. Pero quiere estudiar letras. Porque claro, es el primer paso para poder entender el mundo. El mundo está lleno de lecturas, de referencias por todas partes. Y el otro es cuando se pasa del colegio a la universidad porque se asume que en ese tránsito el ser humano pasa de ser justamente un joven a prácticamente ya ser un adulto. Y ahí está justamente el error. La presión o el ritual en torno a la iniciación en el mundo académico va acompañada por una serie de emociones que al menos aquí en el Perú no creo que estemos preparados para poder manejar del todo. No digo que algunas personas no la sepan manejar eficientemente, pero sí hay toda una serie de presiones alrededor de él. ¿Con cuántos años se ingresa a la universidad en el Perú? ¿16? 16, 17 más o menos. O sea, en otros países entendemos que este proceso se alarga un poco más porque es un proceso en el cual Nanipis, en un libro que se llama Ser Adolescente en el Perú, señala que se trata de un adolescente tardío. Pero todavía no ha encontrado su lugar en el mundo y es por eso que hay otras universidades en las cuales se hacen hasta dos años de estudios generales. En estos dos años de estudios generales el estudiante se ubica en la universidad, tiene la chance de interactuar con sus padres y tiene la chance además, no menos importante, de encontrar qué carrera quisiera realmente hacer. Exacto. Eso es, por ejemplo, algo que mucha gente no te dice, ¿no? Porque, claro, hay una suerte de urgencia porque el niño ingrese, ¿no? Porque el joven ingrese. Es como que mientras más temprano sea, mejor. A eso añadido en que hay toda una especie de celebración colectiva cuando dicen, ¿no? Joven de 12 años, adolescente de 12 años, ingresó a la uni, ¿no? Este chico de 10 años ocupó primer lugar en el examen de San Marcos. Y la gente lo celebra. Claro, la gran nota sería ver 5 años después qué es de esa persona. Claro, o sea, es como que, ¡guau, mira, lo logró! Pero, o sea, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Va a salir con cuánto? Con 16 de la universidad. ¿Qué es lo que se espera? Mucha gente dice, no, es que para que empiece a trabajar más temprano para el campo laboral. Pero el campo laboral es otra cosa. Es algo radicalmente distinto. Y justamente a raíz de ese hecho, del hecho del tema de que no se sabe exactamente qué carrera eliges cuando has entrado a una carrera, a una universidad, sea público o privada, está el hecho de las deserciones, ¿no? Hay mucha gente que deserta de la carrera porque justamente te has quizá presionado, apresurado por entrar. Y a esto hay que sumarle otras cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, tú tienes 16, 17 años y mucha gente creo que erróneamente dice, pero en otros países a esa edad ya están preparados. En otros países, en otras realidades, la realidad del Perú es mucho más compleja. La realidad de la escuela aquí en el Perú es que realmente no nos prepara para afrontar una vida universitaria y mucho menos de investigación, que debería de ser técnicamente la búsqueda de la universidad. Generar conocimiento, generar, ¿cómo diría esto? Independencia para poder realizar ciertas actividades. Y sobre todo eso, producir conocimiento para que tú, al insertarte en el campo profesional, puedas no solo ser productivo. Esa palabra también está demasiado... Uy, esa palabra es muy... Que la vamos a desmenuzar en el siguiente podcast. Claro. ¿Qué significa ser realmente productivo? Cuando tú quieres entrar a la universidad, estás buscando a toda costa, en principio, tratar de sobrevivir. O sea, los primeros ciclos son básicamente de supervivencia. Es de adaptarte. ¿Se han puesto a pensar de la cantidad de emociones que afronta un adolescente cuando recién ingresa a la universidad? No me he puesto a pensar porque mi cabeza solamente está pensando en las ofertas de buscar libros. Así que es una de las cosas que siempre me mantiene ahí. Pero fíjate, has salido del colegio, has dejado tu lugar seguro, estás afrontando la presión que tienen tus padres y tus familiares sobre la expectativa que tienes en esa carrera. Tienes que cumplir con todos los cursos y no contento con eso, tienes que sacar buenas notas. Es demasiado. Oye, pero nos estamos saliendo del tema y Kevin está redactando su segunda tesis. Mira, yo quería consultarte algo porque tú eres de los tres aquí el que ha estudiado en una universidad particular. Y uno de los dichos muy comunes de la universidad particular es que allí tienes como que los cursos regalados. El profesor no tiene muchos ánimos de jalarte. No necesariamente. No, puede ser. Aunque en teoría es rentable. Lo vas a, pero tienes que desmentirlo. Sí, o sea. Te digo porque, por ejemplo, haciendo un paréntesis chiquito, mi hermano estudia en la uni. Él estudia ingeniería civil en la uni. Y a la mierda, los profesores ahí están la cagada. Es como que gana el más matón, el que va a jalar más alumnos. Y parece que se volvió una especie de cultura de ingreso a la uni. Tratar de bajarte. Su pertenencia también. Dar, ¿no? Pero dime tú, o sea, qué enfoque tan arcaico de creer que la letra con sangre entre y que el miedo es una forma eficaz para aprender. ¿Y sabes qué? Yo veo que esto se ha trasladado incluso a algunos estudiantes de colegio que creen que un modelo de profesor a seguir es el profesor que más miedo te da, que más respeto te impone porque jala más y no necesariamente es así. Yo no podría generalizar y decir que en las universidades particulares se da la nota regalada. Habrá algunos profesores que sí lo hacen. Habrá algunas instituciones que sí lo hacen. En mi caso particular te diría que no, que no necesariamente. O sea, tú sí has sentido una presión de la universidad. Hay una presión por dos partes. Por parte del cuerpo académico que tiene la función de trasladar los conocimientos lo mejor posible y de quienes están arriba por ver, oye, si se pasó muy fácil, ¿qué pasó? Ah, o sea, verifican no solo qué pasa, sino cómo has pasado. Claro, porque hacen una investigación respecto a cómo es que ese profesor está enseñando. O sea, si de 100 aprueban 100 y esos 100 aprueban todos con 20, algo raro hay ahí. O tienen una cuna de genios, ¿no? O tienes una cuna de genios y se pasa a una investigación posterior. No es broma. O sea, hay toda una supervisión detrás. Esto lo puedo decir en las casas de estudio en las cuales me ha tocado enseñar. No puedo hablar por todas las demás porque no puedo generalizar, ¿no? No, pero ahorita lo básicamente es tu experiencia como estudiante. Ajá. Porque nosotros somos estudiantes nacionales y quizá tenemos otra visión. Ahora, sí te puedo decir, por ejemplo, que ya en facultad, no necesariamente en estudios generales, hay un tema ya de elección del estudiante respecto a qué profesor escoger. Y esto también está limitado por las notas previas, ¿no? O sea, tú sacas una serie de notas y tienes derecho a matricular de primero, después y después. Ah, mira tú. Y hay profesores que son más pedidos porque son bastante exigentes. Yo te podría decir, por ejemplo, que quizás mi promedio en la universidad, no voy a poner aquí el parche porque van a decir, ah, sacó bajas notas porque era bruto. No necesariamente. No fui el mejor estudiante, pero tampoco fui el peor. Pero sí puedo decir que tuve los mejores profesores que me exigían cada vez más porque eran no solamente eminencias en sus rubros, sino que tú en cada clase salías con algo. O sea, yo salía con la mente cambiada, me iba a la biblioteca, revisaba textos, y quizás por ahí había otro tipo de profesores que no te exigían tanto, pero te daban más nota. Entonces ya es una elección independiente de cada estudiante, creo yo. ¿Sabeletra, ya terminaste tu tesis? Sí. Es que, pues, o sea, el ángulo en que yo quiero ver esto también, o sea, es la proliferación de universidades por doquier. De hecho, la universidad se ha vuelto en un negocio rentable, haciendo la comparación con lo que dije en un inicio, ¿no?, de que actualmente contamos con 97 universidades, en algún momento en el Perú llegamos a tener ciento y tantos, ¿sí? Lo que pasa es que apareció la institución que es la SUNEDU, con esta especie de vigilancia, en la cual capta a las universidades que, en teoría, serían tan vergonzosas para no estar licenciadas, y en efecto, hubo varias universidades que no tienen la licencia todavía aprobada, ¿no? Entre ellas, 49 universidades, entre ellas no quiero decir nombres, ¿no?, pero me pareció curioso una universidad que se llamaba Universidad Peruana de Arte Orval. ¿De Arte qué? De Arte Orval. La cosa es que, imagínate, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? En estas 49 universidades han habido más de 100.000 alumnos, exactamente 102.023 alumnos que se quedaron, pues eso, ¿no?, estudiando en una universidad que no tiene la forma de serlo. Mira, ahí hay otra problemática, ¿no? O sea, la idea de que justamente la universidad te garantiza el éxito y el hambre que hay por parte de la población, no solo de conocimiento, sino de creer que a través de un cartón universitario se pueden acceder a puestos y que la meritocracia efectivamente existe. Cuestión que sabemos no es tan así. Entonces, si te das cuenta, esta sobrepoblación de universidades genera también una sobrepoblación de estudiantes y al mismo tiempo una sobrevaloración a la carrera profesional y se deja de lado la carrera técnica que, me parece, también es una opción válida. Uf, ese es un debate bien, Ben Davis, ¿ah? O sea, quitar el chip de carrera técnica es menos que una profesional, ¿no? Ese es bien complicado. Es que, claro, hay un menos precio, ¿no? O sea, la gente dice, vas a estudiar una carrera técnica, ¿qué vas a ser? ¿Electricista, gafitero? Y lo miran así, como muy por encima del hombro. O sea, y no necesariamente es así. De hecho, sea de paso, a lo mejor no lo digo. Con el respeto de los gafiteros y de los electricistas. Sí, sí, porque ahorita no nos caña, mañana nos cae un manifiesto del gremio de gafiteros. Nos envían un Mario Bros. decapitado. Mira, no, es que, no, es que, mira, lo que yo quería ir ahí, y es algo que Kevin me decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Mira, 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 quiero que lo ponchen, mira, mira, está concentradazo. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Del año 45, en el cual solo había cinco universidades en el Perú, hemos pasado eso, ¿no? A una, a picos como en el 2014, ¿no? Que llegamos a tener ciento y tantos de universidades. De hecho, sí hay una especie de atracción por la universidad. Y eso sí sé que hay esperanza, ¿no? Eso lo comentamos en un podcast. En el colegio. ¿No? O incluso el que está en el instituto, lamentablemente. Digo lamentablemente porque ya sabía que iba a aparecer personas como Zabaleta que le iban a tomar mal, ¿no? Lamentablemente porque no está en la, la gente no lo tiene en la misma consideración que el caso de la universidad. Ok. Y también es el que está en la universidad. Entonces, socialmente, de los tres, el mejor visto es el de la universidad, ¿no? E incluso dentro de la universidad yo creo que hay una suerte, y eso hablando en términos de concepción popular, de una especie de idolatría a la nacional, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Alguna vez te han dicho, uh, pensé que eras de San Marcos? Varias veces. O sea, es más, es más... Ahí está, ahí está a hablar del síndrome de Kevin, ¿eh? Está loco por lograr su facultad. Suele ocurrir que mucha gente cree que yo estudié literatura, además. Oh, yo pensé lo mismo, ¿ah? Suele ocurrir que mucha gente cree que yo estudié literatura, y yo no estudié literatura, yo estudié comunicación en esta universidad, una vez más lo dejo por aquí. ¿Cómo yo llevo a la literatura? Ese es otro cantar. Y cómo es que algunos comunicadores terminan decantándose por la literatura, es otra cosa. Pero sí he notado, por ejemplo, este menosprecio por parte de gente de nacionales hacia mí, diciendo, ah, pero qué va a hablar si ese es de la de Lima, ¿no? Como se ha galeta, como se ha galeta. Que creo que es un prejuicio constante también, ¿no? ¿Te parece, Kevin? O sea, bueno, digamos, hace un rato di el dato, ¿no? De cuántas personas entran cuando postulan a una universidad privada. O sea, me está chicaneando otra vez. No, no, no estoy... Te he puesto jabón, no el toque, para que te... Hashtag, Kevin, suelta el jabón. Ya se estende ya, listo. Por favor, ya no lo torees. No entendí, no entendí la referencia. Que resbalas. Suelta el jabón. Justo quería aprovechar para mostrar este libro. Este libro... Yo participé en este libro, dicho sea el paso. Conches, ¿ves? Sí, sí. Te viene de ninguna y encima dice, he participado en este libro, ¿no? Sí, lo que pasa es que este es un proyecto que quedó trunco, dicho sea el paso, de San Marcos, del Fondo Editorial y el IEP. Ah, chumas. Es... La idea era hacer una colección de la historia de San Marcos. Los años que abarcamos fue como finales del 18, ¿sí? E inicios del 19. Obviamente, el libro está en Busca Libre. Si quieren buscarlo, está como el título. De las reformas borbónicas a la construcción de la república. Mi parte es la que está casi al final. ¿Por qué? Porque es más que todo la parte como de un análisis... ¿Datos de los autores? No, de la iconografía, de cómo, digamos, San Marcos, dónde se ubicaba, qué objetos todavía sobreviven, ¿no? Hay objetos de San Marcos que prácticamente son reliquia. Pero lo que pasa con San Marcos es lo siguiente. A ver, a ver. Ok, a ver, ¿cuál es el fenómeno San Marcos, no? Lo que pasa es que San Marcos, al ser una universidad tan antigua, fundada en 1551, que prácticamente es una fundación de papeles, es una fundación de claustro, porque, digamos, el perfil de la universidad del siglo XVI, pues, llega así aquí. Claro, después evoluciona, ¿no? Y cuando evoluciona y tiene los contactos políticos, digamos, más agudos, ahí es donde, digamos, comienza a crearse una clase dirigente que prácticamente es San Marquina, por así decirlo, ¿no? Entonces, si habría una especie de orgullo de universidad en un momento histórico, es ese, ¿no? Es más o menos como que el siglo XIX prácticamente, el siglo XIX, sí. Porque incluso, por ejemplo, ¿no? Cuando evaluamos estos años, hay un momento que incluso se llega a opacar a la universidad. ¿Por qué? Por espacios como el Convictorio de San Carlos, ¿no? Claro. Que vendrían a ser como instituciones igual muy top, ¿no? Por ejemplo, Sánchez Carrión no estudia aquí, sino estudia en Chile, incluso. O sea, entendiendo como dónde estudiaba la élite de ese entonces, ¿no? A la gente educada, ¿no? San Marcos incluso llega a ser, digamos, llega a tener diferentes espacios alrededor de Lima, ¿no? San Marcos, de hecho, tiene esa reputación hasta inicio del siglo XX de universidad de élites. Sí, prácticamente. Justo el paradigma, o sea, es también mencionar esta conversación en la catedral, ¿no? Que, ojo, que fue una novela justa que yo lo leí en inicios de mi carrera también. O sea, yo ingreso en 2013 y más o menos en esos años leo Conversación en la catedral. Y, claro, es famosa esta reflexión que tiene el personaje, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Porque gracias a San Marcos me jodí. Y en este país, el que no se jode, jode a los demás. O sea, y justamente, digamos, este personaje de la novela de Vargas Llosa es un personaje lúgubre, ve todo de manera negativa. Claro, coincidentemente, a mí me tocó vivir, digamos, en esos años de la universidad, cuando incluso, no sé, es que tengo una anécdota curiosa, que es que en primer año de la universidad teníamos una profesora que nos hacía trabajar, ¿cómo se dice? Investigación con fichas y con todavía los símbolos antiguos que se utilizaban para el fichaje, ¿no? Que, claro, que algo para el 2013 que era muy viejo. Claro, entonces, incluso como que nuestros salones de pregrado eran antiquísimos y se estaban como que cayendo incluso las sillas. Entonces, vengo con ese mood, ¿no?, de la universidad. Hasta cierto punto también es complicado abordar San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos tiene el sistema facultativo, que es lo que quiere decir que cada facultad tiene un gremio de estudiantes, gremio de profesores, hay elecciones por cada facultad. Entonces, por eso es muy, es distinto la forma en que se gestiona la educación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico como el cobro de un curso adelantado que quieres llevar tiene un precio diferente en una facultad que en otra. Algo así va a pasar en San Marcos, pues. Y sí, o sea, de hecho, no sé, es como que hay tantos personajes, incluso Villarreal, Federico Villarreal estudia en San Marcos, ¿no? Hay tanta historia detrás que sí, ¿no? De alguna forma nos ha empapado tanto que obviamente es difícil bajar la cabeza cuando tienes a tantos personajes icónicos, ¿no? La vaina es, de alguna forma, la competencia que puede haber, ¿no? O sea, la competencia en el sentido de, obviamente, ¿no? ¿Competencia en qué sentido? Competencia en el sentido de, a ver, Elad Umbar Temple, ¿cómo se llama? Pedro Zulen. O sea, gente tan top de la intelectualidad. Claro, ¿no? Digamos, una competencia, ¿quién supera a quién? Quiero ver cómo remata esto. Quiero ver cómo remata. No, eso es lo que estoy diciendo. O sea, obviamente, ¿no? O sea, tener íconos tan altos. Pero competencia contra quién? Contra todos. ¿Contra todos quién? Contra todos, contra la gente que ahorita está estudiando biología y está, digamos, haciendo propuestas novedosas. O sea, ¿te refieres a las facultades de San Marcos? ¿A la competencia de las tres facultades o una cosa así? Sí, ¿no? O sea, digamos, social, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el punto de la universidad? ¿En qué momento aportas a la universidad, no? O sea, no es tanto tú vivir de la universidad, porque al fin y al cabo, pues, quien estudia en una universidad pública hasta cierto punto tiene el apoyo. Hasta cierto punto, ojo, porque cualquiera que estudie odontología puede dar fe de lo caro que estudiar odontología en la Universidad de San Marcos. Entonces, ya, por ese lado, ¿no? Yo siento que, no sé si a ustedes les pasa, hay un dicho popular, no es la universidad la que hace el alumno, es el alumno a la universidad. Ya, eso, a ver, ustedes, ¿qué tan cierto ven esa frase? Yo pienso que es una media verdad. Sí, yo sí siento, en el caso particular de aquí, que tuve todas las oportunidades para poder aprovechar la universidad y la aproveché. Tenía una ventana indiscreta, o sea, que era un cine, en el cual pasaban cine independiente todos los días, al cual iba interdiario. Tuve excelentes profesores, debo decirlo. Tuve la suerte de encontrarme con talleres artísticos que me permitieron desarrollar ese potencial que quizá la facultad misma no me permitía desarrollar. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, hay una cuestión con la Universidad de Lima, que, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero la Universidad de Lima es una universidad que produce actividades económicas sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero que se produce en la universidad o tiene algún tipo de ganancias no se reparte entre los socios, sino que se utiliza con fines sociales o como medio de inversión en la propia universidad. ¿Esto qué quería decir? Por ejemplo, yo, a diferencia tuya, y no lo digo por chicanear ni nada por el estilo. A diferencia de ti, Marginal. Porque sí pasaba. Es como que tú veías un rayón en una carpeta y al día siguiente te cambiaban la carpeta. Ah, dale, go. O sea, veías un grafito en un baño y al día siguiente estaba borrado. O sea, era una cuestión de orden. Oye, he pasado cinco años. Nunca he visto papel higiénico en mi baño. Hermano, mira, yo he entrado ahora a entrar a la universidad desde otra perspectiva ya como profe y no reconozco mi propia universidad. En qué sentido. O sea... Ahora tienen bidets. A ver, tienen Starbucks, tienen Subway, tienen todo un panel ahí de patio de comidas en el cual la gente entra, sale, hay Primax, arriba hay... Primax, ¿verdad? Claro. Arriba tienes, este, ¿cómo se llama? De montaje. Salones de socialización y todo lo demás. Es un espacio muy pequeño la Universidad de Lima. Ya no tanto. O sea, cuando yo entré, el límite de la Universidad de Lima era el pabellón G, que era justamente el pabellón de generales. Yo entré, rompieron la parte de atrás y se generó el pabellón R. Y ahora tienes Torres. De verdad que es una ciudad futurista en la cual yo le dije el otro día a mi esposa, me quiero quedar a dormir acá porque tienes todo. O sea, tienes todo. Una burbuja, literalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, tienes todos los medios como para poder aprovechar y realmente decir, pucha, ¿sabes qué? Tengo todos los recursos a la mano. Al menos en la Facultad de Comunicación, por ejemplo, yo te puedo decir que he grabado con cámaras de cine de muy alta definición que probablemente jamás vea nuevamente en mi vida. O sea, las he visto ahora acá, pues, ¿no? Que estamos de pronto haciendo el podcast, ¿no? Pero me he permitido esos lujos, por así decirlo. Y creo que sí los he aprovechado. No sé si todo el mundo puede decirlo. Y en tanto una conexión emocional. O sea, justamente te quería preguntar sobre el origen de la Universidad de Lima. Aprovechamos para que la puedas explicar. Sí. La Universidad de Lima aparece en 1962. En 1962 tiene un local en el Girón Nazca justo al frente del campo de Marte, únicamente con dos facultades. Y luego ya en el 66 se mudan al campus de Monterrico. Campus que, evidentemente, a lo largo de los años ha ido modificándose. Hoy ha ido creciendo exponencialmente. Para mí, el campus de hoy, de la Universidad de Lima, es uno de los mejores del país y te lo puedo asegurar. O sea, por todas las cosas que tiene, tanto en beneficios para el estudiante como para el profesorado y para la comunidad en general. Bueno, por la cantidad de dinero que se mueve también. Mira este conche. También, si no pagan impuestos. Ah, la mierda. Si no pagan impuestos, qué chévere, pues, ¿no? ¿Me permiten defender mi humilde universidad, por favor? Porque ya, Kevin abrió la magnífica historia, trayectoria de los grandes intelectuales. A ver, ¿cuánta gente de San Marcos está en el billete ya? Ahí nomás te digo. Ha venido con la chaveta afuera. No, y ha venido, o sea, con el afán de ver quién, o sea, quién tiene la mejor universidad. No, yo voy a defender mi universidad, carajo. Mi universidad, nunca me he hecho ni mierda. Ya, la hora va a sonar. Ya, por hoy día voy a ser abogado del diablo, carajo. La Universidad Nacional Federico Villarra nace en la década de los 60. Es una universidad que, si bien es cierto, no es tan antigua, no tiene figuras históricas aún. Emblemáticas. Emblemáticas. Notables. Vamos al doctor Pérez Alvila, ¿no? Pero no tenemos figuras... Magnesol, pero no, muchachos. No tenemos, pues, unas figuras históricas. Pero en mi experiencia universitaria, a ver, en mi experiencia universitaria, ya que ustedes han hablado, ya, no tenemos las figuras históricas. No tenemos papel en el baño. No sé, tampoco tenemos eso. Nuestros profesores quizá no han sido los mejores necesariamente. Pues yo creo básicamente por cuestiones administrativas, ¿ya? Pero yo resalto algo, algo que ustedes dos no tienen. ¿La cual, menos? ¿No digo? ¿Se acuerdan del programa de prostitución? ¿Se acuerdan? Ya, añadí un nuevo punto. Enfócale, enfócale. El Putimaps de Kevin. Vamos a hacer la siguiente. No, Kevin, no, eso no. Nosotros estamos cerca de la ruta librera. Ah, ok. Tenemos, tenemos... Mira, este es algo... No se habla de la... Hablando de mi sede, de la sede central. Ustedes saben que es siempre Lima, pero lo que pasa es que la católica y San Marcos... No, es que en verdad, pues, mira, la católica estaba por la plaza Francia, San Marcos está donde ahorita está el centro cultural de San Marcos, o sea, la casona vieja. Sí, sí, sí. Ya, pues, ustedes se quedaron, ¿no? Ustedes rompieron la puerta del presidente Leguía en su jato, hueón, en pando. Sí, no, el ministerio de educación estaba al frente de San Marcos, imagínate, ¿no? Ya te imaginas en los 40, ese contraste, genial. Ya, bueno, perdón, perdón, ok. ¿Puedo continuar, Sabaleta, por favor? Gracias. Sí. Entonces, algo que no se comenta mucho... Antipático me van a dar. Sí, hoy día sí. Ustedes me están poniendo así, ustedes me están poniendo así. Entonces, nosotros, algo que nosotros tenemos y yo valoro bastante y ahora me doy cuenta de la importancia de eso es que estamos cerca de la ruta librera. O sea, nosotros salimos de la universidad, al costado tenemos pasaje a Malambito, donde hay un huevo de libreros. El COVID se lleva a la mitad de ellos, pero aún bastante bien. No, de verdad, no es broma. Sí, sí. El COVID se lleva a la mitad de ellos. Sí, sí. Y más allá están las valorosas puertas del paraíso, hueón. Está Girón-Quilca y Girón-Gamaná. Entonces, yo me acuerdo que en mi carrera, en mi facultad, porque yo estudié en la sede central, en la Facultad de Humanidades, era una especie de ritual de iniciación llevar al cachimbo por primera vez, no a la donde estás pensando, sino llevarlo por primera vez a Quilca y Camaná. Ah, ok. No sé si seguirá siendo una especie de tradición el día de hoy, pero si es que hay vía realinos que están viendo el programa, no dejen perder esa tradición. Yo me acuerdo que era la clásica, personas nuevas, estudiantes cachimbo, ya, nos vamos a Girón-Quilca, vas a conocer dónde vas a comprar tus libros. Y yo creo que ese fue el origen de la Biblioteca de Berlín en el formato cachinero, de aprender a comprar libros baratos. Porque yo me acuerdo que muchos de nosotros salíamos, nos quedaba a veces un sol, dos soles, y la clásica era, oh, íbamos a Quilca, donde el tío Luna, ahí a buscar libros de un sol, etcétera. Y así muchos de nosotros pasamos a la nuestra biblioteca, porque tenemos esa ruta cercana de compra de libros. ¿Y los bares también crees que es parte de la socialización universitaria? Claro, los bares es que, a ver, esa es otra de las cosas. No, yo le digo porque sí también. No, claro, ustedes tienen el acuario. Sí, sí, sí. Ah, clásico. ¿Ustedes qué tienen? Teníamos las tías, que estaba al costado y ahora ya no tenemos, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la universidad se dio cuenta, esto es una opinión personal, que aquí al costado, había un bar y más allá había otro bar. Estaba las tías y estaba el portón, que estaba al frente del Jockey Plaza, que hoy es el Chifa Jockey. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, los estudiantes no están en la universidad, se van al costado. Entonces, ¿qué hacemos? Se van al jockey y se están degenerando. Pero, por supuesto. ¿Sabes cómo le decían al jockey? Le decían el pabellón J. Oh, qué bueno. Le decían el pabellón J. Le decían el pabellón J. Entonces, ¿qué hizo la universidad? ¿Qué es la nivel de la católica? Eh, este... Pero Kevin es un putero, maldita sea. No, no, lo digo Plaza San Miguel, lo que pasa es que, ¿no saben? Ah, no, que la católica le alquila a Plaza San Miguel, sí, eso es conocido. No, claro, es como su negocio. Perdón, perdón, me retracto, me retracto. Claro. Pero, ya no hay bares cerca de la universidad. O sea, tienes que irte cruzando el puente dos cuadras más arriba que por ahí hay uno, pero no hay más. Entonces, la universidad lo que hizo fue construir, o sea, este espacio en el que todos los días que hay partido de fútbol, hay Champions y demás, eso es un estadio, eso es un estadio, te lo digo, o sea, es como que los estudiantes están ahí, han reducido al mínimo el consumo de alcohol, o sea, en algún momento he visto algunas situaciones cuando yo era estudiante que no eran tan agradables que digamos. Es que es parte, ¿no? Es parte de la universidad. es que esa es una de las cosas que, por ejemplo, no sé si mucha gente lo verá con estos ojos, pero cuando dicen, al universitario tienes que ir a estudiar, hay más cosas. Hay muchas cosas que no están necesariamente dentro de tu rutina de clases, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algunas veces departiendo licor con algunos estudiantes de San Marcos y de la Católica, porque historia, la única universidad privada que la tienen creo que en el periodo de la Católica, solamente tienen la Católica, puta, he aprendido como miércoles, después me lo he olvidado, he aprendido como miércoles en esas reuniones, ¿no? O sea, fuera de lo que es el claustro, fuera de lo que es el salón, conocer, por ejemplo, otras personas de otras universidades, ¿no? Asistir a los coloquios, los eventos, ¿no? Y sobre todo, lo que para mí ha sido muy productivo, iniciarme en esta ruta librera, ¿no? Empezamos en Malambo, terminamos en Quilca, Camna, y en ese tiempo pues estábamos mucho más flacos y mucho más atléticos, la acabábamos a veces en Amazonas. era... Entonces podía caminar. Entonces podía caminar mejor. Te vas a todo a Bangai, bueno... Claro, terminabas ahí, te ibas por Girón, comías pizza donde el Tío Muerte, ahí en la... Esa pizza que venden en la esquina de la Plaza de Armas, la Plaza Mayor. ¡Pues rico! ¿Sí? ¿Se has tragado si te ha gustado? No, o sea, no me encanta. ¿Esa pizza de Luca? Sí. Esa que tiene su vasito... Ahora ya está carísimo. No, en ese tiempo te digo así, en ese tiempo sí estaba un sol, ¿no? Y he llevado una flaca. Por un sol sí llevaba. Con tu vasos de piña. ¡Eh, sí! Ya te has un nivel menos de con el pito caída, ¿ya? De ahí almorzábamos y de ahí continuábamos hasta las zonas, ¿no? Entonces, toda esa ruta por el centro de Lima a muchos nos avivó rápido, ¿no? Claro. Nunca ha pasado un robo por ahí, pero ya siempre he conocido gente que sí les han hecho pero uffi ahí, ¿no? Entonces, era como que el hecho de que la villa esté en el centro nos permitía poder integrarnos en todo ese circuito. Claro, digamos que... Cosa distinta que a veces cuando encontramos estudiantes de San Marcos o de Católica que cuando venían al centro por acá nos roban, ¿no? No, anda nomás y lo estabas mandado por Cayoma a 10 de la noche. Imagínate. Es que digamos que la universidad formaba parte de todo este circuito y eras como que estaba integrado. Claro. Eso es lo que estabas tratando Es como que el campus de la Villarreal es el centro histórico. Ahí está. Eso es lo que quiere llegar. Tenemos campus, amigos. Tenemos campus. Sí. Es una vieja broma sobre los villarrealinos siempre. Justamente Sánchez llega a ser decano de San Marcos y justo en la época de Sánchez se funda la ciudad universitaria. Claro. Para quien conoce la ciudad universitaria de San Marcos fuera de cualquier otro local que está digamos alrededor. ¿Por qué? Porque incluso San Fernando, ¿no? El que está en la avenida Grau forma parte de San Marcos, etcétera. Claro, ese fue como un proyecto de los años de los años 60 prácticamente, ¿no? Entonces es el proyecto de... No sé si habrá sido en verdad descentralizar la universidad o incluso llevarte a los universitarios lejos del centro porque creo que por ahí también hay una explicación de las universidades fuera de las ciudades, ¿sí? Pero la cosa es que, claro, ¿no? Este es el fenómeno donde ya comienza digamos renacer o comienza a formarse la universidad de San Marcos que conocemos hoy, ¿no? Hoy mucha gente relaciona a Ciudad Universitaria incluso con San Marcos, ¿no? Cuando toman a veces el campus es la ciudad universitaria y no toda la universidad. Oye, ¿verdad? ¿Tú has experimentado una toma alguna vez? No. ¿Hay centro de estudiantes? No. ¿De profesores? Tampoco. O sea, las manifestaciones políticas y demás están prohibidas desde el año 2000 en que un grupo de estudiantes fueron a la marcha de los cuatro suyos. Evidentemente. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué? O sea, evidentemente estos estudiantes fueron, protestaron. En ese momento creo que a la mayoría no les pasó nada pero desde ahí en adelante que eran dueños del banco que se incendió. De ahí en adelante sí se institucionalizó en la universidad que cualquier manifestación política activista estaba prohibida dentro del campus, ¿no? Qué dramático, la verdad. ¿Cuál es la toma más extrema que has vivido tú? Porque los nacionales sí hemos vivido tomas. Sí, justamente a ver, ¿cuál habría sido? La más épica que hayas vivido. La más épica. A ver, o sea, lo que pasa es que el que pasó ahora último sí fue épica, pero claro, yo no estuve... Que tú hayas estado, o sea, que tú hayas experimentado. Podría ser el de la época de Cotillo. O sea, justamente Cotillo fue un... O del rector. Claro, lo que pasa es que cuando yo entro en el 2013 ya se estaba debatiendo el caso de la ley universitaria. O sea, me agarró muy chivolo, la verdad, ¿no? 13, 14, pues no se entendía muy bien. Incluso ahí es donde nace la SUNEDU, la forma de la SUNEDU. Cotillo era una de las personas que estaba... Pericotillo. Claro, que estaba en... Estaba a favor de la ley universitaria. Entonces, no sé, creo que igual se trianguló el estudiantado en contra. Y ahí es donde... Eso, ¿no? Donde hubo tomas grandes. Pero la verdad, en los años en que yo estuve, por lo menos cuatro tanquesazos, voy a llamar, porque prácticamente esto que pasó hace unos años de un tanque en tanto... ¿En qué ingresaron? Es ilegal. Yo lo hice tres veces. Tres, cuatro veces durante todos mis... O sea, si era habitual que esto ocurriera. Claro, lo que pasa es que coordinan con el Ministerio del Interior. Ok. O sea, la verdad, rectoría coordina directamente, prácticamente, y mandan. Yo creía que eso estaba ilegal. En teoría debe ser ilegal, ¿no? Porque, no sé, es como territorio independiente en el sentido de que... Exactamente. Autonomía. Autonomía. Exactamente. Pero no, es como decirte que, claro, si es que tienes el visto bueno del Ministerio del Interior... Ya no es ilegal. Ajá. Exacto. Sí, ha pasado mucho. Ha pasado mucho. Incluso ha habido muchos procesos legales de diferentes alumnos que, no sé. Lo típico de represión universitaria en San Marcos es que te... ¿Cómo se dice? Que te hagan seguimiento, que te... Ya no recuerdo cuál es la tipología digamos penal dentro de la misma disciplinaria, un consejo disciplinario, no recuerdo, pero eso es lo máximo que te podrían hacer indirectamente cuando haces política en San Marcos. en Villarreal la toma más salvaje que me tocó vivir fue en el 2010, si no me falla la memoria. No recuerdo muy bien la razón de la toma, la verdad te mentiría, pero lo que sí recuerdo es que fue masiva. O sea, la gente, los estudiantes, tomaron el local central, el local de la Villarreal y cerraron las puertas. Nadie sale. Nadie sale. Y yo recuerdo que tomaron la universidad a las 10 de la mañana. Ya era la 1 y seguíamos sin salir. No sé por qué no hicimos una contratoma, pero la cosa es que estábamos presos dentro de esta propia universidad. Oye, la gente ya estaba ya en plan en plan sociedad de la nieve. Estaba reconectando comida. No, no te miento, de verdad. ¿En serio? Había un pata mío que había traído galletas y nos estaba invitando galletas. Estaba invitando galletas y yo tenía agua, amigos, tómenos. Como cormañones y tomando agua de una sola botella. Y ahí entendí una cosa que estudiantes de la Villarreal de la sede central, por favor, mantengan viva la tradición. La Villarreal es una vieja casona jesuita. Es un viejo claustro jesuita. Y como claustro tiene muchos espacios secretos. Tiene pasadizos secretos. Y yo oía que pasaban las horas y cada vez había menos gente. Y yo decía, ¿dónde está la gente? O sea, se supone que nosotros nos matamos como giles ya tres de la tarde pelándonos de hambre. Y un pata nos dice, se sale por arriba. ¿Por dónde? Por arriba. En el techo, te subes al techo, hay una salida, hay una especie de corredor que conecta con la iglesia del costado. Y nosotros, de verdad, y fuimos a ver y si había pues una salida. El problema era que yo no entraba. Entonces, yo decía, pucha amigos, me van a abandonar. No, vamos a buscar otra salida. Y después dijeron, otro pata nos dijo, al fondo, en ese tiempo no había todavía la facultad de ciencia y la comunicación. Ese lugar estaba como que en ruinas. Decía, si tú te vas por el fondo, te vas hasta el fondo, vas a encontrar una grieta lo suficientemente grande para que salgas por el Tuzui. El Tuzui es un restaurante histórico que está atrás de la Villa Real. Y de verdad, así se podía. O sea, tú te metías y salías por la parte de atrás del Tuzui. Y por ahí salimos. Y después, ya tiempo después me enteré que así había varios lugares, ¿cómo se llamaron así? Secretos de la Villa Real. Lugares que eran aprovechados con diversos fines. Ya ustedes pónganse a pensar qué fines. Descansar, jugar cartas, obviamente. Estaba el famoso gallinero, estaba la campana, estaba la salida por la virgen, estaba el famoso sótano, ahora creo que lo han tapado porque ahí estaba el museo de los arqueólogos. La salida de la iglesia, etcétera. Entonces, era como un mini Hogwarts ese lugar. Y sí, pues para las siguientes tomas nos sirvió. Sabíamos por dónde entrarle. Esa fue la toma más épica que me tocó vivir. Y bueno, si es que quieren, yo sé que ustedes habrán querido ver sangre acá diciendo, no, defiendo la muerte de la universidad, Personajes ilustres, algo así. Ah, empezamos. Personajes ilustres. Lo que pasa es que yo tengo dudas si es que Laura Boz estudió en la Villarreal. No, incluso, no sé si Hildebrandt no quisiera que lo diga. No sé si Hildebrandt pasó por Villarreal. Dilo nomás, estudió en la Villarreal. ¿El tío? Sí, el pelado. Saludos al tío, qué lindo. Saludos al pelado. Tipazo. ¿Cuándo vuelves a sacar brujería, carajo? Ya no quieres sacar brujería. Mira, a ver, a ver, a ver, aquí hay una entrevista que le hacen a Hildebrandt. ¿Hildebrandt es en la Villarreal? Es que, no estoy seguro, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Porque, dale, 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 ve, ve, digamos, sigue enumerando, sigue enumerando. ¿Enumerando qué? No sé, es que yo sé, yo sé que hay un mito, es como que hay una placa a Laura Bosso. No sé de dónde he escuchado eso. ¿Qué placa a Laura Bosso en la Villarreal? Eso no sé, no sé si es, no sé si, si habrá sido verdad. Mira, lo que sí te digo es que un tiempo en la entrada de la Villarreal estaba el busto ahí de la torre. No sé por qué estaba el busto ahí de la torre ahí. ¿No sabes por qué? Después hubo, mini revolución ahí en la universidad y sacaron el busto. La cabeza de Aya se perdió, está con la de Lolo. Y de ahí, ahí pusieron, ahí pusieron el busto de Villarreal. Y ahora tú entras a la universidad y tú ves el busto de Villarreal. ¿Cómo vas a comparar la cabeza de Aya con la de Lolo? No, está la cabeza de Aya, de Lolo y de la Pantera de Callao. Están las tres cabezas están juntas. Entonces, ahora sí hay eso. Ya, eso sí te puedo creer, pero una placa Laura Bosso, no es una placa de padrina de promoción. De seguro, eso es lo que estaba pensando. Probablemente, creo que algo así sí me acuerdo, algo así sí me acuerdo. Bueno, Sabare, también te estás con tu obsesión con Laura Bosso, puedes leer. A ver, aquí hay una entrevista que le hacen a Gilder. Dice, ¿por qué quiso ser profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Federico Villarreal? Y responde, sí, escogí mal. Fue una horrorosa opción, lo reconozco. Además, ni siquiera llegué a graduarme. Pero, ¿terminó la carrera? Le pregunto, le pregunta. No, no la terminé, la dejé al cuarto año. Fui un mal alumno porque mis clases las hacía en el café. Perdón, perdón. Yo hablaba mucho con mi profesor de sintaxis, que era un español, un ex cura que se había casado con una boliviana, Fermín Valverde. Inolvidable profesor que ojalá que esté vivo y que ojalá se haya ido bien. Y junto con otros tres o cuatro profesores de primera, que sí lo sabía y que organizaban tertulias fuera del salón. Cuando iba al salón, en cambio, lo que veía era una masa brutal de 70 personas asistiendo a una perorata, paporretera. De verdad, yo salía corriendo. A mí, lo tumultorio me espanta. Entonces, también descubrí que no hubiese tenido jamás la vocación y la paciencia que exigen la pedagogía y la educación. Ya, ese sí. Ah, mira, entonces tenemos aquí un villarrealino y de la Universidad de Lima. Lo que pasa es que encontré una promoción muy curiosa de la Universidad de Lima. ¿Cuál es la promoción? Es la promoción de Pedro Suárez Bertis. Ajá, está con Wendy Ramos, sí. Ajá, que es como finales de los 70, seguro. Y que justamente está eso, ¿no? Está Wendy Ramos, está Maritere Brasci, está Milagros Leiva, que fue profesora también. Está Beto Ortiz y está Mónica Ceballos, entre los más conocidos. Uy, Mónica Ceballos, me dice que coincidentemente es una promoción, eso es lo que. De mi promoción, por ejemplo, Cholomena, está Misia Pero Viajeras, Daniela, Daniela estuvo en mi promoción, Rodrigo Chávez, que hizo Aprendo en Casa, eso es lo que te puedo decir, al menos de mi promoción, ¿no? Y de ahí nada más. O sea, yo pensé que me decían Arguidas, ah, no, Arguidas es ese. Está Panterita, pero Panterita, él sí estuvo en La Prenda en Casa. ¿Panterita? La Prenda en Casa. Ah, La Pantera, la Prenda en Casa. No, otra un pata que le decíamos La Panterita. Ah, ya, bueno. O sea, personajes ilustres, dices, o sea, que hayan, la verdad que no conozco ninguno y no, no pretendo conocerlos tampoco. Bueno, bueno. O sea, es que me valen madres, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no me, no, no, no. Tienes que decir, te valen madres porque no hay. No, no voy a decir nada. No, bueno, no, no, es parte, es parte del, del, del anecdotario, ¿no? O sea, justo ahorita que hablabas lo del busto, igual, yo recuerdo que en los 70, en la Facultad de Derecho, afuera, había un busto del Che Guevara, por ejemplo. Así. En Letras, hemos tenido, y hay todavía, el busto de César Vallejo y el busto de María Tegui. En Letras es bien polémico también su mural, ¿no? Su mural ha tenido bastantes observaciones. sí, se puede decir. Hay dos murales en Letras. Uno en el primer piso. El principal de Letrada. No, no, el segundo es el que causa polémica. sí, digamos, X. Si sabes por qué causa polémica, comentalo en los comentarios. Coméntalo, ponlo en los comentarios. Claro, y hay bustos por doquier de repente, ¿no? Yo también he encontrado, he encontrado bustos. ¿Has visto varios bustos en la marca? A todo esto, pregunta, ¿ustedes conocen la de Lima? Yo conozco San Marcos, pero no conozco Villarreal, por ejemplo. Yo tampoco conozco Villarreal. Un día les voy a hacer visita guiada. ¿Sería factible en algún momento, ¿sabes cuál sería, así como Martin Luther King, I have a dream, en algún momento, hacer un conversatorio en San Marcos, otro en Villarreal, otro en la Lima? ¿Entonces creen que sea posible? En Villarreal no creo que nos acepten. En San Marcos probablemente sí. Sí, en teoría cualquier estudiante puede gestionar algún evento. Y la verdad es que no hay mucho. Yo he estado en dos eventos de Villarreal, solamente en dos, y siempre han sido iniciativas de estudiantes. Me gustaría tenerlos en la universidad. Pero sí sería bueno. Oye, dicho de paso, había una persona que me acuerdo que en la Feria del Libro, Ricardo Palma, quería invitarnos para un conversatorio en la Facultad de Letras de Humanidades. Pero bueno, un libro que se me pasó a recomendarles. ¿Cuál? ¿Cuál? Es Comunidades Imaginadas para entender acerca de por qué Zabareta está tan, tan hoy día a pecho de su universidad, por qué siente esa necesidad de identificarse. En Comunidades Imaginadas vas a entender por qué la gente tiene esa intención, ese vínculo con formar lazos con sus semejantes, con base a coincidencias y diferencias con el resto. Gracias. Disponible en Buscalibre. Disponible en Buscalibre. Es una edición muy curiosa y seguro lo pueden encontrar. Edición popular. El libro es sobre el nacionalismo porque yo creo que se puede extrapolar atrás. No, pero lo que pasa es que, como yo les dije, a diferencia de estos colegios como Villamaría o esos colegios como, de repente, Claretiano incluso, que son... No, no sea malo. O sea, pero no crees que esos colegios antiguos o estos colegios con varios años tienen una especie de himno, tienen una especie de, no sé, como que generaciones. ¿Samarcus tiene himno? Sí. ¿Sabes el himno? No, me sé unas líneas nomás. ¿Puedes cantar? No. No, es muy... Lo estuviste ganando antes de... Pero sí sé que me consta que lo sabes. En la previa. Me consta que lo sabes. Involible en la previa del día de hoy. No, claro, entonces lo que va a pasar es que, claro, yo he tenido pocos acercamientos en ese tipo de grupos, ¿no? Como que a partir de una institución se forma una especie de lazo. Y claro, en el colegio no lo formé porque X no es un colegio público X, el que yo estudié. Y claro, San Marcos ya es más eso, ¿no? Es una institución que tiene historia. Entonces tú llegas a entrar en una especie de historia que está, digamos, rondando, que está circulando. Y eso es como un río en el que... Bueno, muchas gracias por ver el episodio de hoy. Comenta a la parte de abajo de qué universidad eres. Quisiéramos saber. Obviamente, quiero repetir este estudio que encontré de junio del 2023 del Ministerio de Educación. Hay muchos datos chéveres que la verdad no pude comentar el día de hoy. Y eso, muchas gracias.